Música Estamos en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a orillas del río Tercero, en el embalse que provoca la costanera de esta ciudad y al lado del anfiteatro donde se realiza el Festival de Peñas. En esta oportunidad estamos presentando un Chrysler Newport, modelo 61, restaurado a nuevo. La historia de este auto es larga, la compré en un desarmadero, estaba destruido, sin parabrisas, sin vidrio atrás, 10 años estuvo abajo de un nogal, tenía nueces hasta en la calefacción por todos lados. Y bueno, nos pusimos poco a poco y lo restauramos. La idea era hacerlo para cuando se casara mi hija, y bueno, lo terminamos y efectivamente estuvo para cuando ella se casó, se casó con este auto. Como les dije, es un Newport, modelo hardtop, o sea, no tiene parantes. Ustedes ven que cuando se bajan los vidrios queda todo abierto, como si fuera Coupé. Tiene un motor V8, 361 pulgadas cúbicas. Venía equipado de fábrica, aire acondicionado, caja automática a botonera, espejo motriz, cierre centralizado, vidrios eléctricos, todo eso de fábrica. Lo hemos restaurado para que funcione todo, y bueno, todo está funcionando. El interior del auto es bastante característico y bastante típico, porque tiene un tablero todo a botonera. En este auto no van a encontrar una sola palanca. La caja se comanda a botonera, el aire acondicionado a botonera, el guiño es en el tablero, no tiene ninguna palanca, ni en el volante, ni en el torpedo. Tiene un sistema de iluminación bastante único, que funciona con 300 volts y no tiene lámparas, se pone incandescente. Habría que verlo de noche para apreciarlo realmente como es. Se ilumina todos los números, las agujas, todo el tablero, solamente sin focos, o sea, brilla solo. Con respecto al exterior del auto, salvo las llantas y la pintura, que no es la original, todo lo demás está totalmente original. Las llantas originales eran 14 pulgadas, feas, con una taza que no decía nada, y bueno, optamos por ponerle esta. De todos modos, las llantas originales están, si algún día se las queremos poner. La otra adaptación que le hicimos es ponerle freno a disco adelante, por una cuestión de seguridad. Lo demás, la carrocería y el chasis está original. El motor es un V8 de 361 pulgadas cúbicas, que equivale a algo de 6 litros. El motor está totalmente restaurado a su condición original. Es un motor relativamente modesto para los americanos de esa época, ya que ganó un concurso de economía de combustible. Si fuera acá, sale último, pero bueno, allá lo ganó. Tiene un carburador de dos bocas, le pusimos encendido electrónico para que ande mejor, y lo demás está todo original. El aire acondicionado tiene su compresor, que también es dos cilindros en V, original de fábrica. Yo soy hincha de Chrysler, o sea, ni Ford, ni Chevrolet, Chrysler. Muy poca gente es hincha de Chrysler, pero el que sepa se va a dar cuenta que tiene los mejores autos.